Música Aquí estamos queridos amigos una vez más en este andén, sidewalk, banqueta, acera, como le quieran llamar porque bueno en diferentes lugares del mundo le llaman de una manera pues que tal vez no están acostumbrados y el andén ustedes dirán eso como se come, bueno es esto el andén donde estamos sentados con nadie más y nadie menos que con un invitado que prácticamente no necesita presentación yo por educación lo voy a saludar, Trav y Joe, gracias por estar acompañándonos en este andén que bendición poderte tener en un andén, hace rato quería que te sentaras conmigo hablar en CBS La Voz de muchas cosas que han pasado con tu vida, eres un milagro de vida y estamos muy emocionados de que estés con nosotros aquí No, para mí es un gusto, un privilegio compartir contigo acá y con toda la gente que nos está escuchando y nos está mirando, es la contento de tener salud y vida que está al lado tuyo La verdad, la verdad, la bendición es para nosotros porque seguro vamos a estar en esta conversación que es informal, aquí no hay etiquetas, yo no sé mi esposa porque me envió esta jacket me dijo yo quiero que te veas lindo, para que te veas chulo Sí, ella me dijo yo quiero que te veas bien con Travi, qué vergüenza y yo le dije bueno seguro, claro que sí, lo voy a hacer, voy a hacer caso 51 días es una palabra o es una frase muy importante para ti en este momento Así es, de verdad que fueron ¿Qué nos puedes decir de esos 51 días? Fueron 51 días de prueba, pero a la misma vez 51 días de bendición En el 2019 mi vida cambió totalmente cuando me dijeron tienes máximo tres semanas de vida tienes más del 95% de tu sangre contaminada con cáncer, con leucemia vas a morir fue algo muy duro para mí, para mi esposa, escuchar esas palabras cuando pensábamos que todo estaba bien, que todo estaba bajo control un momento donde me sentí frustrado por lo que estaba viviendo en el ministerio en el ministerio musical, de que no estaba llegando a unas expectativas que habían en mi corazón le comento a Jessy, mi esposa, ey, esto no está funcionando como yo espero y Jessy me dijo, tú nunca le has dicho a Dios, vamos a hacer las cosas a tu manera haz las cosas a tu manera yo no le dije a Jessy, ella estaba lavando los platos en la cocina y yo no le dije a Jessy, yo me quedé pensando y dije, ella tiene razón y ahí en ese momento le dije a Dios, vamos a hacer las cosas de ahora en adelante a tu manera porque sabemos que la manera de Dios siempre es mejor y ahí grabé una canción que se llama A Tu Manera junto a Jay Khalil y la canción fue un éxito, fue una bendición y ahí dijimos, wow, ahora vamos a hacer giras con esta canción sí, la tenemos en rotación en CBS La Voz si la quieren escuchar y también en las plataformas digitales de Travi Joe que te encuentran como Travi Joe como Travi Joe, sí, como Travi Joe ahí cuando ya me preparaba como para que Dios abriera puertas a su manera ahí me sorprendió la noticia de que tenía cáncer y todo cambió para nosotros estuve 51 días recibiendo tratamientos de quimioterapia y ahí sometido a una máquina continua pero hubo un milagro poderoso cuando un pueblo se unió en oración después que escucharon la noticia a través de las redes sociales mucha gente orando por mí hicieron que la mano de Dios se moviera a mi favor y hoy día estoy vivo para contar una historia después de esos 51 días fuertes que vivimos a mí me impresiona la tranquilidad como tú y tu esposa cuando están invitados a un sitio, a una iglesia como yo tuve la oportunidad de escuchar el testimonio de ustedes la tranquilidad como cuentan la historia pero tuvo que haber sido muy duro hoy en día se puede hablar con un poco más de tranquilidad porque Dios está usándolo como testimonio para poder bendecir a cualquier cantidad de millones de personas en el mundo pero ese choque tuvo que haber sido muy fuerte no, fue bien fuerte Jessy no sabía obviamente cómo manejar la situación en ese momento cuando te dan la noticia pero ella lo manejó de una manera increíble lo que ella un día prometió en el hospital que en salud y en enfermedad iba a estar ahí estuvo ella ella dejó de hacer su vida para estar conmigo acompañándome en el proceso Dios le dio fuerzas a ella para poder someter esa entrega total al tratamiento en un momento dado yo pensé que ella era parte del equipo médico porque ella le estaba dando instrucciones a las enfermeras hey, esto no le está funcionando esta pastilla, cámbiale esto, cámbiale lo otro y realmente tenía razón habían pastillas en el tratamiento que no me estaban funcionando y por la sugerencia de ellas las enfermeras, los doctores analizaban, miraban los papeles veían la reacción en mi cuerpo y cambiaban las pastillas algunas medicinas en el hospital Travis, somos seres humanos y es inevitable que tengamos pensamientos buenos, malos porque no somos superhéroes ni astronautas ni nada de estas cosas eso primero que pensaste ¿qué fue cuando recibiste esa noticia? ¿tú qué pensaste? cuando escuché la noticia me dijeron tienes una de dos enfermedades o tienes VIH o tienes cáncer o sea, no se sabía cuál era porque eran parece que los síntomas similares y cuando yo escuché eso lo primero que me vino a la mente wow, me voy a morir me entró mucho miedo y yo tenía una pared de frente y lo que venía los pensamientos que venían en mi mente era ¿es cierto lo que estoy escuchando? y sí, era cierto era una gran realidad lo que yo estaba escuchando fue algo muy fuerte para mí y más fuerte fue cuando vi la foto mía en las redes sociales asociada con la palabra cáncer oremos por Trav y Joe está pasando por cáncer eso fue para mí bien fuerte se me salieron las lágrimas me acuerdo que me estaban trasladando de un hospital a otro en una ambulancia le dije a Jessy pásame el teléfono porque mi teléfono estaba casi vuelto loco y eso me sorprendió me sorprendió mucho el ver mi foto asociada con la palabra cáncer y el apoyo de tanta gente orando por mí eso fue algo bien conmovedor ahí el Señor nos demostró el cariño la gente nos tiene y yo pienso que cada una de esas personas que estuvieron orando incluyendo a ustedes hicieron que la mano de Dios se moviera a mi favor hubieron cosas sobrenaturales que ocurrieron aquí en aquel hospital que la cuento en mi libro 51 días el regalo del cáncer fue algo muy muy lindo te voy a contar algo cuéntame esa primera noche después que mucha gente estaba orando por mí llegó este doctor me sorprendió a una y pico de la mañana me prendió las luces de la habitación me dijo bienvenidos ya yo estaba listo para dormir bienvenidos aquí vas a pasar los próximos días y me explicó el procedimiento pero entre todo lo que me dijo me dijo no vas a morir y yo dije estamos en las manos de Dios lo miré y le dije estamos en las manos de Dios y él me afirmó y me dijo estamos en las manos de Dios pero de la manera como me lo dijo me llamó tanto la atención que lo dejé ahí pasaron las semanas le digo a las enfermeras yo quiero hablar con este doctor que me dijo que no iba a morir en el momento más difícil de mi vida cuando yo necesitaba escuchar esas palabras las enfermeras no podían decirme quien era el doctor que me dijo esas palabras porque todos los doctores cuando te hablan escriben algo en un sistema hay un registro de la visita a la habitación las enfermeras chequearon el registro y no había nada registrado y yo les digo pero es que yo conozco a la persona yo sé yo hablé con él tráigame fotos del equipo médico que yo lo voy a identificar y las enfermeras vinieron trajeron fotos de todo el equipo médico de los doctores de las enfermeras y yo no pude identificar a nadie Jessy y yo pensamos que era un ángel de parte de Dios que él envió definitivamente para traerme paso en el momento más difícil de mi vida cuando yo necesitaba escuchar porque era la misma noche que me dijeron tienes máximo tres semanas de vida vas a morir y eso lo cuento en el libro y fue algo una de las cosas sobrenaturales que ocurrieron en aquella habitación porque tuvieron que haber sido muchas fueron muchas ¿dónde la gente puede adquirir el libro? el libro está disponible en Amazon a través de la plataforma de Amazon también está disponible en diferentes librerías ok yo creo que cuando tú llamas el regalo del cáncer es una palabra súper poderosa o sea es una una combinación de palabras que forman una frase que es muy poderosa porque no todo el mundo tiene la oportunidad de decirlo y de tomarlo de esa manera cuando tú dices que de alguna manera quieres hacerlo a su manera la manera de Dios y te lleva a ponerte a punto de morir en todo ese proceso y hoy en día tú puedes decir que es un travi yo nuevo ¿no? no totalmente un travi yo en muchas áreas porque ahora veo la vida muy diferente ha aparecido las cosas pequeñas o las cosas grandes de la vida las ha aparecido de una manera diferente ¿crees que había mucho por corregir? yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí que había mucho por corregir y este proceso me hizo ver las cosas de otra perspectiva y creo que me sirvió como un tiempo de retiro para corregir muchas cosas también en mi corazón y podríamos decir que hoy en día eso para muchos los que hemos pasado procesos difíciles forma parte del amor de Dios de la manera como como Dios lo hizo conmigo yo sentí que era parte del amor de Dios porque aprendimos tanto en esas cuatro paredes de ocular nos conectamos con Dios de una manera tan diferente y vimos a Dios en otras facetas vimos el poder de la oración no es que no lo habíamos visto antes pero como nosotros estábamos urgentes necesitando urgente una intervención de parte de Dios nosotros veíamos como Dios obraba a mi favor en ese momento por ejemplo plaquetas que no subían los números muy bajos y Jessy abría la cámara en Instagram o Facebook pedía oración específica y al otro día los números subían y era como que lo estamos necesitando hoy el milagro lo necesitamos hoy y Dios obraba a nuestro favor ese mismo día al otro día veíamos la diferencia en los números y es como que nosotros hemos aprendido que todo lo que nosotros pidiéramos en oración creyendo lo vamos a recibir pero la clave es creer confiar en Dios que Él lo puede hacer y es importante que recordemos esto que siempre nos sometamos a la perfecta voluntad de Dios porque hay cosas que pedimos pero Dios sabe que no nos conviene y a veces tú dices wow yo pedí esto en oración no se cumplió pero más adelante te vas a dar cuenta que no se cumplió porque no te convenía Dios siempre va a querer lo mejor para cada uno de nosotros y no va a permitir que ocurran cosas que nos vayan a dañar entonces es importante que tengamos eso bien claro que a veces pedimos no se cumple pero porque Dios tiene un plan diferente que nos va a beneficiar en algún momento definitivamente tienes una bendición de esposa Jessy y tú cómo no caer en la lógica para las personas que en este momento están pasando por procesos de cáncer de VIH o de cualquier cantidad de enfermedades que pues no podemos negarlo hoy en día están a la orden del día si es importante mira hay que comprender diferentes aspectos por ejemplo en el caso yo tuve a Jessy a mi lado mi esposa que estuvo acompañándome en el proceso y algo que fortaleció también más nuestro matrimonio porque la vi que estaba cumpliendo lo que en salud y enfermedad de ella lo que prometió lo que prometió en el altar y eso lo atesoro mucho esa área y como te digo si la amabas mucho hoy la amas el triple hoy la amo mucho más del triple mucho más del triple increíble porque me demostró que hay mucha gente que huye en esos momentos difíciles muchas personas parejas que cuando este proceso está duro está difícil salen corriendo ella al contrario ella dejó de hacer su vida para estar conmigo eso me fortaleció mucho durante el proceso aparte de Jessy los amigos los amigos que nosotros tenemos que en vez de salir corriendo ellos dejaron de hacer también sus vidas para acompañarnos en el proceso y tú crees que merecías ese apoyo de esos amigos porque a veces uno no siembra lo suficiente o tuvo un mal comportamiento pero de todas maneras Dios se manifiesta a través del amor de esas personas yo creo que yo no lo merecía realmente ellos hicieron más pero me enseñaron mucho porque el día que Dios no lo quiera alguno de nuestros amigos pase por una situación difícil y yo voy a estar también como ellos estuvieron conmigo y eso fue una escuelita para mí fue una linda escuela hoy en día te pones a pensar ¿es necesario que algunos tengamos que pasar por esos procesos? nadie quiere que uno nadie quiere pasar por un proceso como ese pero a veces es necesario para aprender para aprender en diferentes áreas hoy para mí fue muy necesario hoy veo cada persona que lucha con una condición y hacer cáncer o una enfermedad y están batallando hay una compasión diferente en mi corazón y busco la manera de cómo yo puedo aportar para esa persona y ser de bendición porque a veces cuando estamos sanos cuando estamos bien no nos acordamos del que estaba pasando la dura y ahora pues como que mi corazón cambió claro y tengo más comprensión y compasión con el que no no lo está pasando bien Dios me sanó a mí y tengo la oportunidad de tener vida y contar la historia pero de algo tuve que aprender del proceso para hacer de bendición ahora a otros y una de las cosas que yo quise que dije cuando saliera del hospital voy a visitar gente que esté pasando por esta enfermedad quise escribir un libro con la intención de ayudar a las personas que lean lo que yo viví y que confíen porque hay mucha gente que ha dejado de creer y hay mucha gente que pensaban que Jesús sanaba aún en la iglesia hay mucha gente que dice Jesús sanaba antes como dice la biblia no Jesús sanaba antes hoy y seguirá sanando mañana y siempre para Dios no es imposible y yo soy un testimonio viviente para los que me están viendo los que me están escuchando Dios me sanó tengo salud tengo vida no estoy tomando pastillas para mantenerme cuando te dictaminaron muerte me dictaminaron tres semanas de vida y ustedes creyeron conjunto con Jessy tu esposo salieron adelante las oraciones definitivamente hay gente que le da vergüenza revelar su condición cuando está enfermo porque dice ah pero porque voy a pedir oración que dicen ah para que me agarren lástima o pena exacto no digas nada mira estoy pasando por esto pero no digas nada no publiques nada no lo compartas como quieres que la gente ore por ti exacto como quieres una muestra de que nos unimos en oración y Dios como tú muy bien lo dices mueve su mano y el dictamen de muerte lo cambia a vida así es así es posible pero mira una cosa aparte aparte de lo espiritual cuando la gente se entera que estoy pasando por una crisis fuerte oran por mí y también donan economía yo perdí me encantó ver ese movimiento me encantó esa vergüenza yo la perdí totalmente yo realmente necesitaba claro y yo acepté eso y me ayudó en el tratamiento te tienes que dejar bendecir de alguna manera claro claro si la gente no se hubiera enterado pues no me ayudaba exacto wow es importante eso es una gran lección de vida y por eso queremos compartir este testimonio precisamente aquí 51 días ¿te quedó algo fuera del libro? ¿algo para contar? ¿tendremos una reedición del libro? a lo mejor yo pienso que hay una puede que haya una segunda una revisión del libro con más páginas porque fueron tantas cosas que no incluía esto ajá hay muchas cosas que vienen después que uno dice oh esto lo hubiera incluido Jessy mi esposa tuvo un capítulo en el libro y yo creo que ella tenía más que un capítulo en el libro para abundar Travis mira hacia allá porque Jessy nos está acompañando pero seguramente vamos a tener imágenes de Jessy dentro de todo el b-roll o las imágenes de apoyo que tengamos porque pues por supuesto es alguien muy importante en esta historia si no ella es protagonista igual de lo que nosotros vivimos porque ella jugó un papel sumamente sumamente importante durmiendo en una camita al lado mío tan incómoda no durmiendo bien se puso más flaquita porque no comía casi ok y fue una experiencia bonita la misma vez que fue fuerte pero yo no sé si esto sonaría fuerte pero si yo tuviera que volver a pasar por eso que esperemos que el señor me dé salud y vida para no volver ahí correcto lo pasaría nuevamente ok wow es tremendo es tremendo escuchar esto hay que ser muy valiente porque seguramente no es fácil pero Dios te cuidó Dios te protegió a través de la oración como lo has venido diciendo este libro pues es resultado 51 días de esta historia pero además hay una canción así surgió Ten Calma que me encanta de hecho cuando ya me di cuenta que tenía máximo bueno ya había pasado de las máximas tres semanas de vida y yo dije wow yo tengo que contar este testimonio y de la mejor manera que yo sé es cantándolo claro yo no había pensado un libro en ese momento y invitar a Juan Carlos de Tercer Cielo a que me grabara la canción que fuera el productor musical a que fuera el ingeniero y de momento surgió la oportunidad de que él cantara conmigo el tema él dijo me gustaría sería un privilegio para nosotros Tercer Cielo cantar esta canción contigo y yo con mucha emoción por dentro sin demostrarlo mucho claro 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 y ahí él grabó y fue una bendición actualmente está disponible en YouTube el videoclip y aquí lo vamos a ver también Ten Calma mira lo importante de la amistad porque tienes muy buena relación con gente de tu gremio musical de la industria cristiana musical a mí me gusta exaltar y yo sé que Dios se llena de alegría cuando exaltamos a esas personas que han obrado de buena manera tienes amigos de oro ¿no? sí como Daniel Calvetti Daniel Calvetti Coalo Zamorano y su esposa Daniel y su esposa Daniel Chari Coalo y Lorena Cristina y Cario Jacobo Ramos Yulisa Benjamín Rivera Mike Rivera el esposo de Yulisa es que fueron tantos Ingrid Rosario Evan Kraft todos colaborando todos unidos y es una buena enseñanza por el hecho de que la unidad es importante para seguirnos apoyando dentro de nuestro gremio dentro de lo que hacemos que es llevar el mensaje que es expandir el mensaje correcto entonces qué lindo eso a mí cuando esto sucedió obviamente triste porque todos te conocemos de Spoli de entrevistas de tu producto entonces cuando se enteran uno de la noche es un choque ¿me entiendes? sí, sí es algo bien fuerte uno de los que no mencioné que es un amigo que estuvo conmigo ahí también Harold Guerra amigo de la casa él estuvo esa noche cuando llegó este doctor Ángel que me dijo no vas a morir estaba presente esa noche no la unidad es muy importante hay algo que yo menciono en el libro que cuando nosotros estamos rodeados de personas que nos aman que quieren lo mejor para cada uno para mí en ese caso tenía un 50% de probabilidad de sobrevivir eso hay un estudio de que cuando alguien está pasando por una enfermedad catastrófica como la que pasé yo que el doctor dice ya no vas para ningún lado y te rodeas con mucha gente que te ama que están trayendo como una energía positiva hay mucha probabilidad de sobrevivencia en un caso como este y los amigos hicieron la diferencia nos hicieron la carga mucho más liviana y estamos sumamente agradecidos yo compartí el domingo que si alguno de estos amigos un día me pide un riñón o un pulmón yo estoy dispuesto a darlo porque lo que hicieron por nosotros fue algo muy grande y muy lindo agradecimiento indiscutiblemente tengo que resaltar que todos estos sonidos que ustedes escuchan es porque estamos en la calle estamos en un andén y de eso se trata esta informalidad del andén y pues pasan aviones llega el carro de la empresa de correo pasa un señor que necesita bajar mercancía y no se da cuenta que estamos grabando y sigue caminando como que estamos aquí y sigue caminando pero bueno gracias a Dios tenemos un buen sonidista muy famoso él no puedo decir su nombre porque imagínate lo llaman a hacer sonido y no es su trabajo y te dejan aquí sin sonidista y no es la idea más proyectos musicales Travi no se detiene vienen pues por supuesto más lanzamientos seguir trabajando en tu ministerio cómo va el ministerio cómo va tu carrera musical pues mira estoy grabando nuevas canciones no estoy grabando un álbum sino canción por canción que van siendo lanzadas ya preparando una gira sobreviviente llamada sobreviviente que tuvimos la oportunidad de grabar un evento en Dallas, Texas que ya están algunas de las canciones disponibles en YouTube buenísimo y trabajando lo que es el libro trabajando lo que es dar a conocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida vienen cosas yo pienso que a lo mejor viene un segundo libro pero todavía no tengo detalles pero están en el corazón siempre a la manera de Dios la manera de Dios es mejor y con los planes que Él tenga para nosotros yo lo lo acepto Travi si alguien te quiere invitar a sus iglesias en América Latina Centroamérica el Caribe Europa donde podemos llegar a través de esta plataforma de CBC La Voz ¿cómo te contactan? ¿cómo te consiguen? bueno estoy muy activo en Instagram estoy también muy activo en Facebook en Twitter ahí están los números de contacto y la forma de escribirnos hay un email pero ahí cuando usted vaya a las plataformas ahí está ahí está el email ¿qué decirle a la gente para que no baje los brazos en caso de que se encuentren en una situación difícil? en un momento de dificultad ya sea de enfermedad de cualquier otra situación que estés viviendo es importante que nosotros nos acostemos en las manos de Dios y hay veces que oramos y pensamos que Dios no nos está escuchando pero sí la realidad es que aunque Él esté en silencio Él está trabajando es cuestión de orar y creer y confiar de que ya tú oraste de que ya tú le pediste a Dios y que se haga su perfecta voluntad solamente nuestro trabajo es creer y confiar de que Dios lo puede hacer porque Dios va a respaldar tu fe Dios va a respaldar tu oración Dios quiere el lado mejor para cada uno de nosotros que somos sus hijos pero solamente lo que Él demanda de nosotros es que confiemos y creamos en Él que Él va a ser encargado de hacer todo lo demás así es oye y una última pregunta si alguien necesita que le prestes dinero ¿quién maneja la plata en la casa? ¿con quién tiene que hablar? ¿con Jesse o contigo? con Jesse te saliste fácil creo que vas a estar en problemas ahora cuando terminemos Raby me he encantado charlar contigo ¿hace cuánto no te sentabas en un andén? pues mira esta es la primera vez ¿en serio? pero en este ¿y hace cuánto no te sentaste la última vez que te sentaste en un andén a charlar así acometrado? pues mira no me acuerdo no me acuerdo ¿cuándo fue la última vez? Jesse sabe ¿20 años atrás? no, no tanto no sé no me acuerdo pero tenemos que volvernos a sentar en el andén como esos niños que fuimos en algún momento ¿no? para hablar así distensionadamente normal hablar de sueños de proyectos de qué no se depara el futuro interesante ¿no? para que sigas sentándote en el andén en cualquier momento de tu vida pero mira estos ratitos son chéveres mira el buen clima que el señor nos ha regalado tenemos la oportunidad de respirar y hablar de lo bueno que es él y eso eso es lo que a Dios le gusta que hablemos de las cosas que hace él escuchar el sonido escuchar el sonido del carro de correo que viene y no les importa que estamos grabando disfrutar la vida oye tú tienes algo que te marca mucho y es que el merch que estás sacando tu gorra la cruz pues por supuesto la tengo clara ajá pero el igual o lo que ¿qué significa? ¿qué te imaginas tú qué significan esas tres líneas que están ahí? la trinidad para mí ah muy bien padre hijo de espíritu santo la pegaste es más te ganaste una gorrita ya ya tengo ya me regalaron ya me regalaron rabi Dios te bendiga de verdad es una tremenda bendición para nosotros en CBC la voz contar con tu presencia en este andén te admiramos te respetamos y estaremos siempre orando para que tu ministerio siga creciendo y sigas llevando el mensaje correcto a las naciones esos jóvenes que te escuchan y esas personas que a través de tu testimonio necesitan levantar los brazos creer en Dios dejar de creer en la lógica y en esos dictámenes de muerte no más Fabio gracias por la oportunidad gracias por la bendición a toda la gente que nos ha estado mirando y escuchando bendiciones para todo y ha sido un privilegio compartir un ratito contigo y no te pregunté más porque tienen que comprar el libro no 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 ellos creyeron que les íbamos a contar toda la historia acá gratis no señor tienen que comprar el libro en Amazon ¿no? 51 días el regalo del cáncer ahí búsquelo en Amazon y ahí le llega directito rapidito a su hogar cuídense Dios los bendiga esto es el andén de CBC la voz con Travis Joe ¿no?